Yo quiero que tú vengas a bailar morena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras Yo quiero que vengas a bailar morena Yo quiero que tú uses mi ritmo, mi negra Te entregues en mi lecho al sentir deseo Por la mano, por la buena Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Por la mano, por la buena Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento Por la mano, por la buena Yo quiero que tú sepas que me perteneces Yo quiero que me abraces y también me beses Yo quiero que tengamos un amor sincero Yo tengo para darte toda mi locura Te pido que me creas no es una aventura Yo quiero que tú vengas sin pedirme nada Por la mano, por la buena Yo quiero que tú seas todo mi mañana Por la mano, por la buena Y me traigas tu cariño estando enamorada Por la mano, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar morena Por la mano, por la buena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Por la mano, por la buena Yo quiero ser tu dueño aunque tú lo quieras Por la mano, por la buena Yo quiero que vengas a bailar morena Por la mano, por la buena Yo quiero que tus ojos me rinocen y negra Por la mano, por la buena Te entregues en mi lecho al sentir deseo Por la mano, por la buena Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Por la mano, por la buena Sentir contra mi cuerpo la miel de tu aliento Por la mano, por la mala Por la mano, por la buena Yo quiero que vengas a bailar morena